El archivo IAC está trabajando sobre distintos archivos. Pueden ser de artistas o referentes de la cultura. El archivo IAC es un instituto que se encarga de tener varios fondos de distintos artistas. En este archivo lo que tenemos es justamente toda la producción del artista Jula Kosice y a su vez también todos los archivos y materiales personales de él. Digitalizamos audios, videos, VHS, cassettes para que esto permanezca en el tiempo y no solo sirva para investigadores sino también para la historia dentro del arte y todo lo que él generó dentro de este ámbito no solo artístico sino también como social dentro de la Argentina. Existen dos corrientes fundamentales en el arte contemporáneo, la científica humanista y la técnica racionalista. En una u otra forma el artista busca su poesía y la muestra al público. Kosice es uno de los grandes artistas mundialmente importantes en el cinetismo contemporáneo. Antonio Berni. No sé si habrá mandado esa foto también, pero como que nada, le mando un agradecimiento. Estamos trabajando acá mismo en el museo, estamos tomando las cartas que le enviaban a Kosice o que él enviaba. Las estamos digitalizando, haciendo un poco de relaciones también, encontrando cartas quizás que venían de un lado y quizás fueron para otro. Eso habría que digitalizarla, ¿no? Estaba ahí con conjunto, si enviaba una foto de aquí. Todo un trabajo muy lindo también, poder leer y decir, uy, esta carta que encontré acá apareció en otro país o estuvo en otro lado. Gracias por su publicación, La Ciudad Hidroespacial, que me encuentro fascinante. Nada, por supuesto, es imposible. Los de nosotros que vivimos nuestros sueños en el espacio saben esto. Sua suave, Raid Bradbury. Lo que más me llamó la atención fue todo el proceso que hizo Kosice con la idea de la ciudad hidroespacial que quiso llegar hasta la NASA y hacerle la propuesta con ese gesto de, bueno, dejen de producir armamento bélico por un mes y por ahí se puede financiar una idea de una ciudad hidroespacial realmente. El gesto utópico ya era como interesante y hasta dónde llevó esa idea. Mr. Jula Kosice is a well-known Argentine sculptor. Mr. Kosice is traveling to the United States to propose to NASA that they display his mock-ups and drawings of his hidroespacial city. Mr. Kosice is a well-known красoteca kimberlietu. Me parece valioso de esta propuesta que darle un tref en el archivo. Me parece que está bueno no extinguir la figura de un artista y potenciar todo el material que hay acá y en otros lugares sobre él. Para que tampoco se pierda su identidad, creo que también somos un poco parte de eso en el arte. Supongo que él debe venir y toda esta intencionalidad que él dejó se siga como gestando y que no desaparezca. Es importante que esas cosas no desaparezcan. Gracias por ver el video.